No tengo que ir al mirar, todo me suena es igual Estoy mirando hacia el futuro vestido de pintar Alta no es realidad, rompo la gravedad Acabo moviendo libros droga interestelar No carezco del tiempo, el tiempo no da pa' más Ahora todo se cremo, ti por soltar dos temas Pude sentir la luz y me quedé en las sombras Me comí las sobras, lo que suelto por la boca pa' todos son obras Cuidado por esa curva si recortas chocas Dar un piti si me pillas mogas Como no pidas dos veces al final pues cobras Bajo pa' la calle vestidome en in black Me mantengo al margen bajo el palo, ya no black Ella me tira a cuerda, yo saltando a la comba Como Mike Tyson preparado pa'l comeback Abierto la boca y me lleva a la comebol Pido la birra en el bar y el bar pendiente al vol Estoy jugando a oscura, ya no sale el sol Estoy a 20 pies de altura como Manutebol Esto es más duro que pagar el alquiler Veo el pase en diagonal, te la tiro como un alfil Equipo filial, jugando en el landfill Y apuestas a brito sabiendo que va a perder Amor al verde, como Fekir al Betis Tú eres Dani Castillo, yo soy Anthony Pettis 20 headkicks, level one Milwaukee Mira las noticias, sigo que Lila se ha juntado con Giannis Voy con tu master y no lo subas a social media Porque esas ratas mueren de envidia Se ve lo que hago yo en un día Y hago el doble que tu y con exceso de maría Me follo en la base como quiero y sin la goma Se pido el concepto del viejo y no conozco el coma Milímetros lo que faltan pa' poder tocar la cima Rozando en la Champions del 93 de Puma Se agarré del moño en otoño y se cambió el clima En vez de tanto beber se le ha caído en la escama Nada resta más que aquel que menos huma Nada quema más que aquello que más te quema Y para qué amar si solo me trae problemas Los beneficios que saco del amor son mis temas Lo favorito de tu novia soy un semas Y demasía para mujeres como pa' darle mi emblema A cortos distancias como Jerbonta Davis Soy el megalodo pescaíto llamado Lord Navy Doy al muro como Lady Desaboco en esta reflexión con Slim Shady La misma persona, te pego en los dientes Si Dios me perdona, situación es caliente Te abandona, perdes el equilibrio Si estás crowd for en la zona Búscame la pintura, la brother Guernica Deja que suba, la liupa y vica Perdido en matojos, la hierba me indica Mi mente se activa, mirada perdida Con un talento digno, acolabo con Shadyla De a poco se saben los nombres de mi familia Mala fama todos los días Sin mirar el pasaporte se sabe el nombre de pilas Que puedes comprometer, yo comprometes A metros de PSL, pelotazos en la mano Roger Federer Federado pa' ganar fe de Valverde Los ojos rojos de tanto verde Todo lo que tú tardas dos meses Viendo por lo mío, por la vida y seis Mercedes Y fieno donde no cualquiera entiende Que para subir al cielo no basta con confesarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!